¡Ahhh! Cuando se gira todo sobre ti Esta noche me hago cargo De tus recuerdos Siento si te dices el bien Si no son las razones Que te duelen siempre Máginas sobre ti El mal Si no son las razones Máginas sobre ti O caí Si no son las razones Y así Máginas sobre ti La camión, el amor es de un hielo Es con esta sorpresa que tu boca siente Entre tus ardidos estaré Si me tengo a la distancia El papón es siempre Cuando gira sobre ti el mar Si me tengo a la distancia 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 ¡Gracias! 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 ¡Dimboza! 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 ¡Gracias!